Música ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien o por lo menos también como estoy yo Ya que he quemado todas las cervezas del fin de semana Todo listo, 2.500 metros de agua, los kilómetricitos y medio Pero hay una cosa que me está comiendo la cabeza Cada vez que muestro mi apoyo a empresarios, a emprendedores y tal Siempre hay alguien que me insulta Me voy a explicar una cosita que a lo mejor no habéis entendido Esta persona aquí es un empresario Este empresario tiene a lo mejor una, dos, tres personas o incluso 100.000 personas a su cargo Ha creado mucho valor y está haciendo que la economía del país siga creciendo No solo las familias que dependen de él, sino también los proveedores, clientes, gastos Todo lo que se asocia a una empresa Este circulito de aquí es una persona Esa persona lo que hace es quejarse sobre el sistema Se queja y dice que cabrón, este empresario que me explota Es un terrorista, es el nuevo terrorista Todo ese tipo de cosas que tú y yo hemos escuchado Esta persona además suele ser ese tipo de persona que lo único que hace es criticar Y nunca construye Esas personas que nunca se atreverán a salir de su zona de confort Nunca se atreverán a ver si ellos son capaces de crear valor Este empresario, emprendedor o llamarlo como quieras Se le hinchan las pelotas y decide Que hasta aquí, que está cansado de correr riesgos De exponer su patrimonio, de dejarse la vida por una idea Y decide cortar todo esto Esta persona que está aquí se queda sin trabajo Y si esa persona no es capaz de arriesgarse y luchar por sus ideas Y solo recibe dinero por trabajar en las ideas de otro ¿De dónde va a sacar el dinero si no? ¿Del Estado? ¿En serio? Por eso lo mejor que puedes hacer en vez de criticar es alabar Porque hay gente que está dando empleo a mucha gente Y dando de comer a muchas familias Y parece que en España en vez de darles un abrazo Les estamos dando bofetadas todo el rato De todas formas es muy fácil criticar Lo que es difícil es construir Así que si a ti no te gusta el sistema Intenta cambiarlo y construye algo que pueda crear valor a la gente Segundo entrenamiento del día terminado estoy roto Y bueno, lo que quería decir es que No trateis malo a los empresarios Hay empresarios cabrones y otros que no Pero realmente depende este país de ellos No depende de una administración pública Estoy un poco pesado con este tema Pero es que realmente me jode Ya sabes que puedes compartir, comentar Hacer lo que quieras con el vídeo que para algo es tuyo Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Chau Chau